Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno gente, en esta ocasión os traigo una guía completa del nuevo rework del personaje de Maswell. Sí gente, como estáis viendo en el título, en la miniatura del vídeo y ahora mismo en el propio vídeo, la próxima actualización de personaje va a ser para Maswell, uno de los más importantes para tanto la historia de Don't Starve como el desarrollo in-game de los acontecimientos. Así que si hoy te quieres enterar de todo lo nuevo que va a tener este gran personaje, quédate porque comenzamos. Primero vamos a leer todo lo que es la ristra de cambios y luego me voy a meter al juego a ver lo que significan. Acordaros que esto es una beta y luego todo esto puede cambiar, pero bueno, comenzamos a leer por aquí. El Codex Umbra es ahora un libro de hechizos que se alimenta solo de la Sanity y del Nazmir Fuel. Así que ahora probablemente nos cueste cada hechizo bastante cordura, así como combustible de pesadilla chicos. Se agregó una interfaz de usuario de rueda de hechizos para leer el Codex Umbra en el inventario. Supongo que esto es una nueva interfaz de carafteos para todo el tema de las sombras y tal chicos. Maswell ahora tiene nuevos secuaces de sombras. El sirviente de sombras y el duelista de las sombras. Esto significa que si no me equivoco va a haber una combinación del que tala, del que pica y el que hace todo ese tipo de herramientas en el sirviente. Y luego el duelista de sombras va a ser el encargado de las batallas, como veremos más adelante. Las sombras de Maswell ahora reaccionan automáticamente o trabajan dentro de su radio invocado durante un tiempo determinado antes de expirar. Esto simplemente es para poder controlar mejor las sombras. Antes se ponían a picar continuamente, se ponían a talar cuando les daba la gana y era un poquitito molesto. Ahora parece ser que vamos a tener mejor control sobre los sirvientes de sombras y todo el tema de las sombras de Maswell. Así que muy bien este cambio. Maswell ahora controla hasta 6 minions de sombras a la vez chicos. Esto es un cambio bastante importante. Antes dependiendo del tipo de sombras podíamos llegar hasta un total de 3 o 4 dependiendo del tipo. Pero ahora podemos tener hasta 6. Así que dependiendo de la potencia de las sombras podemos estar hablando de un rigor de personaje bastante significativo para Maswell. Maswell ahora invoca las siguientes trampas de sombras. Trampas de sombras parece que no es lo mismo que siguientes secuaces. Vamos a tener secuaces, sirviente de las sombras y duelista. Y trampas. Dentro de las tampas vamos a tener la sombra furtiva y los pilares de sombra. Ya veremos luego a ver para qué sirve cada cosa. También hay que tener en cuenta que todas las sombras de Maswell van a poder ser invocadas dentro del bioma de océano chicos. Maswell va a poder imbuir la magia de las sombras en un sombrero de copa normal de los que se hace con 6 de seda. Para crear el sombrero de copa del mago chicos. Y luego también Maswell puede fabricar la caja del mago. El sombrero de copa del mago, la caja del mago y el chester de sombras. Están todos conectados a un almacenamiento dimensional de sombra. Esto creo que va a ser como una especie de ender chest para aquellas personas que hayáis jugado al Minecraft. Gracias al cual pues vamos a poder como tener un cofre omnipresente. O eso creo que significa. Pero bueno chicos, ahora ya hemos leído todo. Y me voy a meter al juego a ver lo que tenemos de verdad ahí metido chicos. Bueno, lo primero de todo es lo que viene siendo el wallpaper. La pantalla que vamos a tener al inicial en Don't Start Together con nuestra nueva beta. Pues parece ser que es el Maswell por aquí con el sombrero de copa sombrío. Y unos cuantos aquí rollitos de primavera a la izquierda y a la derecha. No sé que es esto. Supongo que serán los pilares de sombra que nos decían antes en las notas de la actualización. Pero bueno gente, venga. No nos enrollamos más. Y nos vamos al mundo a ver lo que tiene Maswell. Estadísticas de Maswell. 150 de hambre, 200 de cordura y 75 de vida. Sigue siendo un personaje bastante, bastante frágil. Por cierto, acabáis de ver la nueva animación que le han puesto a Maswell. No sé que narices estaba haciendo. Supongo que se estaba remangando lo que son los guantes. Pero bueno, yo por aquí dejo a Maswell. Y si veis que hace alguna animación me lo ponéis en los comentarios. Ahí está, ¿veis? Como que se remangan los guantes. También a nivel de inventario vamos a salir con 6 de combustible de pesadilla. Y el códex Umbra, chicos. Vamos a leerlo por aquí. Y si le damos clic derecho tenemos una nueva interfaz para lo que es los nuevos secuaces. Cuidado chicos porque esto está bastante interesante y me mola mucho. Se ve muy bonita esta nueva interfaz, chicos. Bastante guay. Entonces gente, vamos a hablar del primero de los hechizos que es el hechizo de embuir el sombrero de copa, chicos. Para este hechizo vamos a necesitar lo que es el sombrero de copa en nuestro inventario, el códex Umbra y el combustible de pesadilla. Le vamos a dar aquí y se va a embuir el combustible de pesadilla. El resultado va a ser este sombrero que como estáis viendo tiene combustible de pesadilla por aquí metido. Este sombrero es un sombrero normal pero como vimos antes va a actuar como un cofre portátil. Como estáis viendo tengo el sombrero que permite tener aquí 12 espacios de inventario. ¿Veis que aquí tengo un objeto? Pues este objeto, si yo dejo este sombrero y cojo otro, vais a ver que sigo teniendo el objeto por aquí colocado, lo cual es muy muy interesante. También lo que vemos de la caja mágica, que ya veremos luego cómo se hace y tal, también vamos a tener dentro los objetos vinculados, como estáis viendo. Aquí tenemos también los chismes estos. De hecho si lo movemos, vais a ver por aquí que también se mueve, es muy interesante. Y esto también funciona igual para el chester de sombra. Esto es una pena un poco porque el chester de sombra mola mucho porque tiene muchos espacios y ahora esos espacios van a estar pues lo que viene siendo vinculados con el sombrero de copa. Así que a lo mejor Maswell no es tan buen usuario de lo que es el chester de sombra. Pero bueno, es bastante interesante esta mecánica que nos permite tener básicamente ender chest metidos en Don't Start to Weather. Por cierto, la caja mágica esta se hace con 1 de seda, 4 tablones y 9 de combustible de pesadilla chicos. Y podemos craftear por aquí tantas cajas como nos salga de la verga. Aquí estáis observando que ponemos otra caja y la podemos tener por aquí puesta. Por cierto, cada hechizo que utilicemos por aquí con Maswell va a gastar un poquitito de cordura y 5% de lo que viene siendo el códex umbra. Así que mucho cuidado con eso. La siguiente sombra de la cual vamos a hablar va a ser de los duelistas de sombra mejorados. Como estáis observando, por aquí podemos invocar uno. Ahí está, lo vamos a sacar y como está yendo por aquí nos va a decir que tiene 75 de vida y 40 de daño. Y el tío este ya está empezando a atacar una mariposa chicos. Vamos a sacar otro por aquí a ver si es verdad que el máximo es de 6 sombras. Metemos el segundo, metemos el tercero, metemos por aquí el cuarto, ahí está. Y pues como estáis viendo podemos poner bastantes sirvientes de sombra chicos. Y en este caso nos van a ayudar por ejemplo con las ranas, ¿vale? Ahí está, lo volvemos a spawnear y tal. Y bueno, al no gastar combustible de pesadilla lo que son este tipo de crafteos, sí que está bastante, bastante interesante. Eso sí, el códex umbra se va a gastar mucho. Acordaros sin embargo que el códex umbra lo podemos hacer por aquí utilizando 50 de salud, 2 de combustible de pesadilla y 2 papiros chicos. Y al matar a las sombras nuestras no vamos a recuperar nada de combustible de pesadilla porque es que no hemos gastado nada al craftearlas. Vamos a spawnear por aquí todo lo que viene siendo el sexteto de sombras y utilizarlas para matar al virger. Por aquí están spawneando. Y en esta ocasión lo que es la cordura sí me la ha bajado. Se supone que esto tiene que funcionar así y antes no funcionó como hemos visto, ¿vale? Pero bueno, así es como se vería tener 6 sombras en lo que es nuestro arsenal. Vamos a intentar por aquí darle unas cuantas hostias a lo que es el virger y a ver si las sombras me hacen caso porque no sé dónde están. Vale gente, las sombras han desaparecido no sé por qué pero esto me sirve para explicaros lo siguiente del vídeo. Y es que el códex umbra ahora se puede rellenar utilizando combustible de pesadilla. Cada unidad de combustible de pesadilla va a restaurar un cuarto de lo que viene siendo su durabilidad necesitando un total de 4 unidades para llenarlo por completo. Así que tenerlo en cuenta chicos. Vale, por aquí acabáis de ver que las sombras mueren todas de un one shot del virger. Por lo tanto, aunque podemos sacar más sombras que antes, sí que es cierto que vamos a tener el mismo problema que siempre. Las sombras van a ser súper inútiles para batallas de jefes en los cuales pues metan mucho daño en área, ¿vale? Va a ser mejor pues para batallas como la Dragonfly donde más vuelva a ser espectacular chicos. Por cierto, el tema de las sombras, me acabo de dar cuenta que desaparecen cuando estás muy lejos chicos. No desaparecen por un bug, ¿vale? Así que eso tenerlo en cuenta. Que si os vais muy lejos, las sombras pueden llegar a despaunear. Lo único que vais a perder es la durabilidad del códex umbra. Vamos a spawnearlas por aquí en la batalla de la Dragonfly. Como estáis viendo, la animación de spawnear es bastante rápida y nos puede permitir hacerlo en medio de una batalla. Y pues bueno, vamos a probar por aquí lo que viene siendo ya las nuevas sombras de Maswell. Algunas no están atacando demasiado pero como estáis viendo, el daño que tiene Maswell ahora mismo pues es bastante interesante. De hecho, acabamos de empezar a stunear por aquí a la Dragonfly utilizando el sexteto de sombras de Maswell y eso que alguna no está atacando. O sea, que acabamos de ver aquí también que sacamos escamas incluso habiendo sombras vagas que no hacen nada, ¿vale? Parece ser que ahora Maswell va a ser uno de los mejores personajes en cooperativo para la batalla de la Dragonfly. O sea, que se quite de en medio Wiffreed, que se quite de en medio Wartox porque Maswell es el nuevo meta para matar a la Dragonfly. Con seis sombras, stuneas súper rápido y sacas unas escamas de Dragonfly súper bien, chicos. Madre de Dios, qué barbaridad. Probando con el ciervo este extraño también está más o menos bien lo que viene siendo el sexteto de sombras aunque sí que hay que tener cuidado porque si os tarjetea a una sombra os la va a eliminar bastante rápidamente. Aquí en este ejemplo está siendo bastante mal el tema básicamente pues porque hay abejas por aquí que me están matando a las sombras pero para enemigos que, como estáis viendo, son single target el nuevo Maswell es una barbaridad. Y ahora, gente, vamos a hablar del nuevo sirviente que se llama sirviente básicamente, ¿vale? El sirviente de sombras, chicos. El que no es el duelista. Por aquí ya estáis viendo un pequeño spoiler de lo que hacen y es que está muy interesante, ¿vale? Por aquí tenemos el sirviente de sombras. Funciona exactamente igual que el duelista. Si nos vamos muy lejos despawnean y tenemos que volver a sacarlos. Y de máximo pues vamos a poder tener hasta seis sirvientes de sombras en la pantalla. Y como estáis viendo los sirvientes de sombra recogen la caca del suelo y me la meten en el inventario haciendo que las labores de farmeo como cuando nos vamos a un bosque y tal sean muchísimo más sencillas. También, como estáis viendo, por imitación si las sombras ven que tengo un pico pues ellas van a coger el pico y van a comenzar por aquí a trabajar, ¿vale? También, si yo que sé, me pongo por aquí con la orca de jardín a sacar el suelo la sombra va a recoger el suelo y me lo va a meter en el inventario. Sí que es cierto que a veces la sombra si te mete todos los objetos en el inventario puede llegar a ser un poquitito pesado. Pero si en un futuro en la beta meten algún tipo de filtrado para el tipo de objetos que puede meterte en el inventario la sombra sí que se va a convertir en algo muy interesante porque es muy cómodo tener por aquí una sombra que te está ayudando con todo tipo de tareas. Y también hay que tener en cuenta que es que podemos sacar hasta un total de seis, chicos. Que es una barbaridad. De hecho, vamos a hacer por aquí una pequeña prueba para que veáis que los sirvientes se ponen automáticamente en modo pala sacando los objetos del suelo de los tocones y también cuando terminen de hacer lo que son sus trabajos van a recoger los objetos y me los van a meter en el inventario. Acabo de caer un rayo para tocarme las narices en el vídeo pero como estáis viendo esto hace que más well sea mejor farmeador que antes. El problema que os dije antes del filtro sí que puede ser molesto porque el bicho me va a ir metiendo en el inventario lo que vea. Aquí me ha metido una roca lunar que no es lo que quería, ¿vale? Pero bueno, o sea, destrozar bosques con el nuevo más well va a ser coser y cantar y tengo muchísimas ganas de reventar todo el mundo con este nuevo reward, chicos, porque va a ser espectacular. Y ahora, gente, pequeño spoiler de lo que son las trampas de más well como estáis viendo. Gracias a las nuevas trampas vamos a poder meter, por ejemplo, los perros por aquí y bueno, luego se acaba la trampa como estáis viendo, pero es muy interesante la trampa por aquí que tiene más well, la prisión de sombras. Vamos a entrar por aquí en lo que es el pilar y tenemos una pequeña área de efecto. En esta área de efecto más well va a meter dentro a los enemigos que elijamos. Vamos a tener por aquí un perro, ahí está, y lo metemos en la prisión. De hecho, acabamos de meter a los dos perros enteros en lo que es una sola prisión. Que si funciona con los bosses, chicos, pues claro que sí, podemos inmovilizarlos durante cierto momento para poder, pues perder un poquitito de tiempo o ejecutar nuestras estrategias. La verdad que esta nueva prisión puede ser muy interesante para salir de situaciones complicadas en lo que es Don't Start Together. Eso sí, cuidado porque los enemigos se enfadan bastante cuando les metes la prisión, como es el ejemplo de este Birger, chicos, que se ha puesto bastante de mala leche. Y ahora vamos a hablar de la última trampa y sombra especial que tiene más o el que es la Shadow Sneak, chicos, ¿vale? La sombra trampa está extraña. Con esta sombra, como estáis viendo, tenemos también un rango como antes y al utilizarla el enemigo que caiga en la trampa se va a asustar. Fijaros, por aquí entra el perro en la trampa y el perro se pone súper nervioso y empieza a dar vueltas como loco por lo que es la pantalla. Este proceso va a durar bastante, como estáis viendo, el perro se vuelve loco durante bastantes instantes y al igual que con la otra trampa os puede servir para salir de una situación complicada en un momento complicado, ¿vale? Valga la redundancia. Por aquí echamos otra vez la trampa e incluso muertos vais a ver que el perro se vuelve medio loco. Así que bueno, si os veis en una situación complicada podéis utilizar el Shadow Sneak para salir de ella. Javi, ¿qué pasa con los bosses? ¿El Shadow Sneak les afecta? ¿Podemos utilizar esta mecánica para explotar algunas batallas de bosses? Pues sí y no. Por aquí en la batalla de la abeja reina vamos a utilizar por aquí el libro si es que me dejan, ¿vale? Acordaros que el Shadow Sneak lo podéis dejar plantado e iros, chicos. Lo podemos dejar por aquí y ya pues va funcionando. En este caso el Shadow Sneak por aquí funciona y a la abeja reina no le hace nada pero sí a los abejorros, ¿vale? A lo que es el jefe de por sí no lo estunea pero por ejemplo a estas abejitas pues sí que las ha puesto medias locas, gente. Y esto también se puede aplicar a la batalla del Klaus lo cual me mola mucho porque es una de mis favoritas y es que podemos hacer que los ciervos se vuelvan locos por ciertos instantes para esquivar sus hechizos que tan molestos son. Así que el Shadow Sneak que en un principio al no afectar al boss principal puede ser inútil en Don't Start to Weather al haber tantas batallas con minions ya se convierte en un arma bastante letal y a tener en cuenta, chicos, no es para nada una tontería. Vamos a intentar utilizarla por aquí también con las abejas chiquitas para que veáis el funcionamiento pero tened en cuenta que tiene un pequeño cooldown, ¿vale? La trampa no se activa automáticamente tiene que como salir la floreza de las manos del suelo pero aún así como estáis viendo las abejas pierden un poquitito lo que es el agro de mi personaje y hace pues que básicamente podamos tener una trampa portable bastante interesante. Vamos a meter por aquí al Klaus y a sus ciervos en una prisión de sombra y como estáis viendo funciona a las mil maravillas, chicos. Podemos encerrar a todos los jefes que nos salga de las narices e inmovilizarlos por si lo necesitamos durante unos segundos. También se pueden inmovilizar a jefes que vuelen como es el ejemplo del malvatros aunque va a seguir pudiendo despaunear como estáis viendo por aquí pero encerrarlo lo podéis encerrar, chicos. Por cierto, este hechizo no funciona con el rey cangrejo porque realmente no tiene sentido que vosotros cojáis y encerráis a lo que es el rey cangrejo. Pero al Celestial Champion sí que lo podéis encerrar y esto es muy interesante. Algunos de sus ataques como estáis viendo sí que van a penetrar la barrera sombría pero es interesante por ejemplo para parar este ataque de espina rotatoria de la muerte. Al meter lo que es la cajetilla de sombras vamos a poder atacarle sin que tengamos ese peligroso ataque de lo que es las cuchillas de la muerte. Así que más vuel otra batalla en la cual puede lucir su nuevo arsenal de armas oscuras. Por cierto, este tipo de sombras tanto la furtiva como la Shadow Sneak van a restar a vuestro contador de cordura bastantes puntos. No va a ser como antes con el tema de los sirvientes que como estáis viendo los podemos spawnear a diestro y siniestro sin tener penalización de sanity. En esta ocasión utilizando las trampas furtivas sí que vamos a perder este preciado contador de sanidad mental. Y pues nada gente yo con esto me despido hemos cubierto más o menos los aspectos más importantes de lo que va a ser el rework de Maswell. A mí personalmente me parece que han hecho un rework muy acertado e interesante. Habrá que probar sobre todo a los duelistas en acción y a los sirvientes porque los sirvientes con el tema de que no tenga filtro lo que es la recogida y tal podemos llegar a tener algún tipo de problema pero lo que es la trampa furtiva el chester este que tiene intercambio como un interchess y tal me parecen ideas muy innovadoras e interesantes para el personaje de Maswell sobre todo a nivel de lo que es pvp y pve Maswell va a ser un personaje muy muy bueno y me gustaría ver como se desempeña más adelante. Así que nada gente si os ha gustado este vídeo y más importante lo que es la actualización del rework dejad un buen like y una suscripción para más. Yo por aquí me despido y hasta la próxima. Chao, chao.